Misadita linda, adelante hermosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarlos. Como siempre les deseo que sus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. Bueno, pues las plantas son hermosas. Hay que tenerlas en casa, en la oficina. Chicas medianas grandes que nos dan oxígeno, pero armonizan los ambientes y nos llenan de mucha magia. ¿Sabían ustedes que los helechos en las casas, en las puertas, en la entrada de nuestra casa, nos ayudan a la abundancia y a la prosperidad? El helecho de la variedad que tú encuentres. La millonaria es otra planta que nos ayuda a la abundancia y a la prosperidad. Me preguntan muchas veces que si tienen que ser regaladas. No te preocupes, ve y cómpratelas tú. No pasa absolutamente nada. Esos son simplemente mitos. Hay plantas que nos ayudan a ahuyentar las malas energías y las malas vibraciones que vienen siendo los cactus, especialmente la sábila. Esa se recomienda afuera de nuestra casa, viendo tu casa de frente, lo vas a poner del lado izquierdo. Ahí mismo también pones los helechos, pero del lado derecho y del lado izquierdo vas a poner helechos muchos para que haya mucha abundancia en tu hogar. Y el horóscopo mensual para ti, mi querido Libra, vas a hacer un viaje muy importante. En ese viaje conocerás personas que te van a dar claves, mensajes o señales que necesitas para hacer un cambio en tus planes de vida. Vale mucho la pena. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Si ponen las cosas en la balanza, vas a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con tu vida personal. Estando en paz en tu vida personal, lo económico y lo laboral va a fluir de manera maravillosa. Para mis queridos Tauro, escucha tu voz interior, toma nota de toda la información que te está llegando, saca tus antenas psíquicas, tu interior te está llevando al lugar y a la persona adecuada. Déjate guiar. Para mis queridos Gévinis, todo lo que se siembra se cosecha, esta época de cosecha va a ser muy positiva porque es por el lado espiritual, interior, mental, donde vas a recibir muchas señales importantes de personas que están a tu alrededor. Para los queridos Cáncer, avisos importantísimos que tienen que ver con tu vida laboral y profesional, un cambio dentro de tu economía que te va a dar la oportunidad de hacer algunas compras que traías pendientes. Para mis queridos Leo, buena fortuna, triunfo, éxito, abundancia, espiritual. Con esa abundancia se puede lograr todo, mi querido Leo. Confía, cree, actúa, dale para adelante. 3, 2, 1, acción. Para mis queridos Virgo, buena fortuna y abundancia en tu forma de ver la vida te llevan a abrir canales de abundancia en cuestiones económicas. Para de esta forma saldar algunas de tus deudas o iniciar un proyecto que traes en mente, es una época perfecta para tus seres amados. Para mis queridos Libra, no te inquietes, tú dale tiempo al tiempo. Tú bien sabes que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Mis queridos escorpiones, relajados, tranquilos, ante personas que en ocasiones saben cómo alterar. Tú mantente en tu centro, que nadie te mueva, mojarrita enjabonada y sigue con tus planes. No tienes por qué quedar bien con los demás, queda bien contigo mismo. Sagitario, es tiempo de firmas, contratos, viajes, acuerdos, reencuentros sentimentales o inicios sentimentales. Para los Capricornio, puedes andar un poco incómodo, inquieto, desesperado por las decisiones que debes tomar. Así que analiza, observa y checa antes de que te ganen los impulsos y vas a dar en el punto exacto. Los Acuario vienen viajes estos próximos días y también las posibilidades de hacer cambio de casa o cambio de ciudad con oportunidades laborales muy interesantes. Y para los Pisces, no te vayas a enganchar con ningún tipo de comentario negativo. Tú sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Por ahí dale, mi querido Pisces. Sigue hacia adelante y sigue con tus planes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!